Ahí. Mientras se me dora un poquito el ajo, los italianos hacen con morrillo. Hacen con morrillo de cerdo. Sin ahumar. Parece que hay escasez de camareros para este verano. Claro, yo creo que hay que... Las claras no las voy a utilizar. Las claras las reservo aquí, en este otro bol, para hacer cualquier otra cosa. Es batir las cuatro yemas, añadirle queso rallado, parmesano. Llega el momento de la pasta. Volcamos todas. Ahora, ponemos así. ¡Epa! Ahí.